Señoras, señores, muy buenas tardes, bienvenidos todos, muy buenas tardes, bienvenidos todos a variedades musicales invitado especial en este programa por unos cuantos minutitos, no mucho, pero eso sí, sustanciosos, el famosísimo personaje que toda la gente critica, que toda la gente escucha, que toda la gente habla, su nombre es Mustafat Ali Mohamed Abdullah, pero para que usted no se confunda, porque sabemos que mucha gente no puede mencionarlo, de cariño le decimos el gran Tololeo Nené, gráveselo bien, es Mustafat Ali Mohamed Abdullah Rasgani, 18 de diciembre, no se ha visto el cuervo, ya es hora, ya es hora, pero vamos a atender el primer reporte por la línea telefónica, de un compita que nos está esperando, a ver que nos platica, jefe, le atendemos con atención y respeto, dígame, se le cortó la llamada, a ver jefe, estamos libres, para que me hable, era de por allá de Jerez Zacatecas, era de Jerez Zacatecas, se le cortó la llamada, o se le cortó la llamada, ya tenía buen ratito esperándonos a ver, buenas tardes, señoras, señores, para que chequen ustedes lo que es la telepatía, el maestro no carga celular, únicamente el maestro, por puramente, y nos indicaba el maestro que tempranito, que iba a venir, así es que bienvenidos todos, bienvenidos todos, diamantes del amor, bueno, primero, primero tenemos el show internacional de Martín Díaz, y a esta hora son variedades musicales, buenas tardes. Buenas tardes. A sus órdenes. Oye, quería hacerle una pregunta al querido maestro. Ajá. Este, mire, lo que pasa es que hace poquito que tenía problemillas. Sí. Con un ginecólogo, y me detectaron que tenía quistes. Ah, caray, 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 caray. A ver, señora, tenía problemas de salud. Sí. Tenía problemas de salud, fue con un ginecólogo, y luego. Me detectó que tenía quistes. Sí. Y entonces me dijo que pues no había riesgo, pero sí, yo pienso que sí, porque tengo uno más o menos grande y otro tres chiquillos. Ajá. Entonces, yo saber, es que el maestro me diga, si con el medicamento se me quitaba un poco, se terminó la medida, pues siguen igual. Ajá, que tenía quistes, le dijeron. Sí. Ajá. Y le dijo el ginecólogo que no se preocupara, que que todo estaba controlado. Pero yo tengo miedo porque ya tengo tiempo desde ese entonces que fui con él. Como que me dan unas molestias en el diente, como que siento piquetito, como que me estuvieron enterrando algo por dentro. Ajá, le dio medicina, ¿verdad? Sí. ¿Qué signo es usted? Yo soy del 13 de febrero, del 91. ¿Ella, 13 de febrero? Sí. Muy joven, señora, muy joven. Eh, ánimo, ánimo. A ver, ¿qué le dice el maestro, eh? Sí, está bien, gracias. Señoras, señores, muy buenas tardes, bienvenidos todos. Ya llegó el cuervo Lencho. ¿Por qué tan tarde, méndigo cuervo? Hasta para acá, cuervo, ahí deja en paz ese Santa Claus. Ahí deja en paz ese Santa Claus. Sí, el cuervo Lencho le trae ganas al Santa Claus aquí de la cabina. Llega picoteándole las barbas al Santa Claus. Y entra en estos momentos el chivo padre, seguido del gran tololeo Nene. Hasta para acá, chivo, hasta para acá. Mi, mi, mi. Le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida al gran tololeo Nene. Atiendo este reporte mientras de que el maestro, eh, eh, pues se ubica por acá con sus libros, se instala con su esfera de cristal. Buenas tardes. No entró la llamada. Salve, oh gran tololeo Nene, que alá te proteja. Y que todos tus animalitos te den la sabiduría necesaria y la paciencia para atender a toda esta gente. Salve, oh gran fuente de eterna sabiduría. Te saludo con respeto y cariño. Salve, oh poderoso, amable y apreciable del típulo. Maestro, que la gente sigue diciendo que usted y yo estamos locos. Pues, ¿qué está comiendo, maestro? Se me atoró un pellejillo de chile, discípulo. Te saludo con gran aprecio, mi gran fiel del típulo. Lo que pasa es que ese santo cross me pone nervioso, discípulo. ¿Por qué, maestro? Que estira la manilla y como que se agarra el quimilillo, discípulo. Ajá. Eh, lo que pasa es que tenemos un santo cross que, eh, con la energía eléctrica, con la energía eléctrica, eh, eh, se mueve, se mueve, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, pero antes te saludo con gran aprecio, gran fiel y querido ratoncillo, ratoncillo, discípulo. ¿Por qué ratoncillo, maestro? Bueno, hoy te veo como muy grisoncillo, discípulo. Traes una playera que te mandó tu hermana Yuyul, discípulo. Mi hermana Yuyul me encontró esta playera por allá en un garaseo, maestro. Deja ver, discípulo. Como que era como de una negrita, ¿no, maestro? No, esa costó cuatro dólares, discípulo. Esta cara, maestro. Sí. No. Ahí estás, mira, discípulo. Ahí está el ratón. De ese colol es tu camisa, es como un suetercillo, discípulo. Ajá. Eh, es una sudaderita que me mandó mi hermana la Yuyú y sí me dijo, hermano, tú eres muy especial, ponte ese suéter, no tengas frío. Eh, me lo encontré en un, eh, en un garaseo. Pero está mucho buena todavía, discípulo. Sí. Está mucho buena, muy calientita, discípulo. Maestro, ¿qué hizo todos estos días que nos abandonó, maestro? Supe que aquí andaba el día de ayer, maestro. Bueno, yo venía el día de ayer ya dispuesto a trabajar, pero ¿dónde que no estabas tú, discípulo? Vi aquí a un viejo sentado medio prietón, discípulo. Ah, es uno de los ingenieros por acá, uno de los locutores improvisados, maestro. Ah, con razón. Vi a un viejo así, prieto, como muy seriezote, discípulo. Ajá. Dije, no, yo no está mi discípulo. Entonces ya las contadoras me dijeron que no estabas, y me tuve que ir, dice. Pero aquí andaba ya, maestro, pero desde la semana pasada, maestro, no hay programa de tololeo, nene, maestro, explíqueles que no es cosa mía, maestro. No es cosa tuya, discípulo. Dice Meli Rojas, maestro, ¿no quiere un tequilita para esa tos, maestro? Bueno, lo que pasa es que me da la tos, pero por los jedolcillos que se vienen, dice. ¿Por los malos olores, maestro? Sí, cierto. Estamos ya recibiendo miles y miles de mensajitos, oiga, Laura Ruelas. Deja ver a qué me dé el olor el día de hoy, dice. Sí, puro. El chivo Lolo para las orejas. Lolo, aquí estamos oriando, bien, te aseguro que aquí ha estado Telecita, discípulo. ¿A quién andaba Telecita hace rato? Sí, porque me dio olor como a requesoncillo, discípulo. Como a requesoncillo. Dice precisamente Ángel Montoya, ¿a qué huele la cabina? A eso huele, huele a requesoncillo. Saludos Meli Rojas, saludos también. ¿Quién más veía por ahí Perlita Rubión Tibelos? Raraquilar Ángel Montoya, Alejandro Rodríguez, Jesús Alberto Herrera, Enríquez. Lucerito Chaires también, Yase el Repolta, Cipriano López. ¿Qué más? Eh, mire, la señora Ilse, la, dice, la mejor Zacatecas huele a un pedazo de queso, mato. No, ese, ese no es el requeson. Ese es queso amarillo, ese no. Laura Ruelas, ¿a qué huelo yo? A ver, Chivito huele a Laurita Ruelas. ¿Cómo? ¿Por qué levantó las jetas el chivo? Dice, puro. Cro la olió a Laurita Ruelas, que anda como en celo, discípulo. Dice Cipriano López, si huele la cabina a requesoncillo, entonces huele bien. No, 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 no. No, no, ni crea tanto. Aza, huele y bulciaga, Lucerito Chaires, vamos a ver, sale aquí un viejo gordo, ¿quién será eso? Dice. Laurita Ruelas Anda en celo macho Sí, por eso levantó las jetillas el chivo ¿Has visto así como los chivos y los burros Cuando detetan ese olor Levantan así las jetillas Mira, dice Así La jeta La jeta de arriba como que la levantan así Como que la pegan con la nariz maestro Sí, entonces eso Detetó mi chivo Pero son las 12.40 Maestro Un cuervazo para el frío ¿Qué hace? A Eric Burciaga Otra vez aparece un muchacho Medio Gordo, dice Ya guandajol, maestro Sí, le hizo el vibri, maestro Sí, pero le quedaron colgando unos pellejos Y sí Un saludo para Eric Burciaga Es el primo, es un músico, maestro Es músico, Eric Burciaga Sí, veo que toque la cordión Sí, bueno, señoras, señores Listos para el vasito de agua, maestro Para usted, ni cual frío, ni que nada Yo no tengo frío Tú verás que ando con mi clásica Y nunca abandono esta túnica Que aunque ya se ve gastada Creo ya se me transparenta el quimilillo, discípulo Ajá Ven, vamos a hacer nuestra oración, Madrecita Santa Vamos a tomarnos ese vaso de agua natural Que nos haya, ha de ayudar a purificar nuestros cuerpos Y decimos Con este vaso de agua Y la voluntad de Dios Que sanen todas nuestras enfermedades Amén Nada más medio vasito de agua Nos queda medio vasito, maestro Dice que muchas personitas lo quieren conocer Dice Meli Rojas No sean malitos Le perdí una fotografía en su túnica del maestro Para conocerlo Bueno, pero como dije Que se me traspalenta mi quimilillo Yo creo por eso quieren ver, discípulo Ajá Perrita con el frío anda como rugosillo, discípulo Ajá Nos queda medio vasito de agua Y que lo pongan en la lumbrita, maestro Que se caliente tantito ese vasito de agua natural Maestro, hoy es día de, eh Hoy es día de los migrantes, maestro Sí Saludos para todos los migrantes A los que ya andan por acá en sus tierras Que vienen por allá de los Estados Unidos Que sean bienvenidos Fíjese, maestro Vamos a mandarles un saludo Porque nos escucha mucha gente Pero fíjese lo que son las cosas A muchos migrantes les va muy bien, maestro Sí Vienen con unas trocotototas Bonitas, maestro Sí, nuevotas Sí Vienen, normalmente cuando vienen de Estados Unidos Vienen en las trocotas cargadotas Como con muchas bicicletas, maestro Y un hornillo de microondas Sí Vienen a visitarnos porque en estos tiempos Pues hay vacaciones en Estados Unidos, maestro Pipi 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 Sí, ¿de qué la voy a llamar? Llegas a mi casa y yo soy tu mamá, discípulo Yo ya te estoy esperando Pero yo no la hago de mamá No, tú eres un migrante Yo soy tu mamá Pipi Pipi Ay, válgame el Señor Santísimo ¿Quién pitará estas horas? Madre Hijo de mi alma Ay, hijo Tanto tiempo sin verte Ay, hijo ¿Qué tienes, mamá? ¿Qué tienes, mamá? Presa ¿Qué tienes, mamá? Presa, hijo Sí, a ver, tráiganme alcohol porque mi mamá se desmayó, mamá ¿Qué te pasa? Me desmayé Se desmayé y se agrentó unos pedotes, macho Bueno, es que desmayada no supe ni qué Pero, ¿a poco no las jefecitas, no? Sí No se sienten bien contentotas cuando viene uno de Estados Unidos Sí, sí, lo Mira, hijo Ya baja tu mujer, hijo Sí Vente para que almuercen, hijo Mira, les hice un menudito Mucho bueno como a ti te gusta, hijo Mamá, mi mujer, ser gringa, mamá Oh, sí, hijo A ver si gustarle menudo, mamá Ah, sí Pasa Mi mujer gringa, solo comer cheeseburger Ah, cheeseburger, ¿de dónde las agarro, hijo? Maestro, nos queda medio vasito, ya se nos acabó el tiempo Medio vasito Con este vaso de agua y la voluntad de Dios Que sanen todas nuestras enfermedades Amén Bienvenidos todos nuestros migrantes Bueno, vamos a continuar para toda la gente que nos está acompañando Rápidamente, dice la perdida al varado Ah, están tremendones, dicen los dos Eh, Bernie Arellano, saludos a la raza de Juan Aldama desde Dallas Mucha raza no puede venir, maestro Desafortunadamente mucha raza no puede venir Porque últimamente Eh, últimamente Eh, pues el viejo pelos del OTS Pues no les da chance, ya, maestro No, no pueden venir hasta que no se casan Con una señora de allá, dice Sí Hay muchos mexicanos, muchos diablos, dice Sí, maestro Y también, eh, pues es el tiempo de los aguinaldos aquí en México, maestro Sí Sí me irán a dar a mí aguinaldo, maestro Sí te van a dar tu aguinaldo, dice Sí Tan bonito es cuando llegan los migrantes al rancho, dice Ajá Tú eres un migrante y yo soy un amigo que me quedé aquí Ajá Pero soy mucho diablo, dice Ajá Me arrimo a ver si me das unas bototas, dice Sí ¿Qué hubo, Pancho? ¿Qué hubo, Juan? Ah, chis, hace muchos años que no venías Sí, pues te invité allá para los United States Y no quisiste ir, Pancho No, 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 está mucho pobre acá Pues uno que va a ser por allí Precisamente, Pancho Pues vámonos a Estados Unidos para que trabajes allá Ah, no, no, pues a qué va uno Yo aquí, mira, hay con mis chivitas, hay con la poquita tierrita que me dejó mi papá Con eso la hago, hay para los frijolitos Oye, ¿y qué has hecho? No, pues qué más hace uno aquí, tristear nomás Oye, aquella novia que yo tenía que se llamaba La China, todavía no se casa Fíjate que no oyes, está no se casa A mí esta se me hace que te está esperando Ay, ¿en serio? Mira ¿Cómo le hacemos pa' ver a esa China? No me lo vas a creer Sí Pero el otro día me preguntó por ti ¿Qué dijo la China? Sí Y lo tiene chico chivote Que pues, mendigo Pancho, ¿pero cómo se lo conociste? No, 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 yo nomás te digo, nomás te digo Oye, qué buenotas botas traes ¿Te gustan, Pancho? Se nota que te ha ido bien Te las regalo No, pero cómo, hombre, pues si son tuyas Te las regalo, yo traje varias de allá, hombre Eres mi mejor amigo, hombre Ah, hombre, pues bueno Pues si me las vas a dar, que sea hora de una vez Porque en la noche hay baile Y te voy a regalar este billete de dos dólares para la buena suerte, Pancho ¿Un billete de dos dólares? Sí Nomás no lo gastes, guárdalo en tu cartera No, 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 hombre, pues está bien Oye, mira ¿Traes mujer? Sí, pues me conseguí una gringa por allá A ver si, pues esa es la única manera que conseguí los papers Sí Pero que cabo tu mujer no entiende español, ¿o sí? Pues no, no, no creo, ¿qué pasó? Yo en la noche vengo Y te echo un chiflido porque va a haber baile Y allí va a andar la china Yo me voy a llevar a Teresita ¿Y qué te iba a decir? ¿Y tú crees que todavía la haga con la china yo? Yo tanteo que sí Que déjame, compre una botella, cómprate una botella ¿Qué anda pegando aquí de tequila? Pues aquí, no, 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 haciendo de eso, pues de todo pega Y luego, la chaca Calderón me trajo un pantalonzote, Levi's Y ese me voy a poner Qué chulada, qué bonita es esta fecha, no macho Mucho bonito son estas épocas porque vienen muchos migrantes Bienvenidos todos No, no, nota uno que son migrantes Porque así en la trompa de la camionetilla Traen como una ruedilla de Navidad Así arregladilla Y atrás unas bicicletillas amarradas Bueno, les damos la bienvenida a nuestros migrantes Y como ahorita no se le hacen de emoción los policías Que porque bienvenido paisano Pero de todos los friegan No, en el camino, todo el camino lo vienen a uno extorsionando Lo vienen a uno extorsionando Señoras, señores, vámonos con los primeros horóscopos Dice Laurita Ruelas Yo quisiera ir a mi lindo rancho aunque sea un ratito A ver, 2, 13, 40 A ver si ahora sí entra la llamadita, eh A ver si ahora sí entra la llamadita Bueno Buenas tardes Escucho con atención y respeto, dígame Este, quiero hacerle una pregunta al maestro Este, quiero que me diga por favor Este, cómo me voy a ir con una nueva amistad que traigo De una persona que es del 16 de marzo Y yo estoy del 17 de septiembre Ajá A ver, tú eres joven o es casado, soltero, qué onda No, soltero Eh, soltero Sí Ajá, eh, ¿qué signo eres tú? Libra Libra Eh, ¿ya conociste a alguien más? No, nomás ahorita ando conociendo a esa persona Eh, una nueva amistad, ¿verdad? Sí, una nueva amistad Una nueva amistad, pero ya sabes de qué signo es ella? Sí, es del 16 de marzo ¿Ella del 16 de marzo? Sí Sale, ahorita checamos a ver si la hacen o no la hacen, ¿sale? Sale, gracias Dice Ángel Rico, Martín en Cuervazo para el coche Que no nos quiere dar el aguinaldo Bueno, el aguinaldo es por ley, ¿eh? Allá en el monasterio a usted no le dan aguinaldo, maestro, los grandes maestros No, porque yo no tengo suerdo en mis sagrados monalterios Yo no tengo ningún suerdo Acuérdate que vivo de donaciones de gente de buen corazón Dice Sí En esta Navidad, dice Si viene un migrante, por ahí le trae unas, eh, unos tenisitos, maestro Pues no más que sean de la Nike, si no, no los quiero Dice O sea que le gustan los buenos temas O ya que hacen el pecado, dice Maestro, vámonos con los primeros horóscopos ¿Qué dice el signo de Aries, maestro? Saludos Susi Aries que nos escriben Aries, será un momento último para que ponga en práctica Todo lo que usted piensa y desea hacer en estos meses Aries, ¿y qué le trajo a Aries, maestro? Traigo puros regalos de Estados Unidos para mis signos de Zodiacos Ah, puros regalos de Estados Unidos Por ejemplo, para signos de Aries, le traje un serrucho de motor Un serrucho de motor Sí Una sierrita Una sierrita, sí Ajá Pavel Samarripa, un cuervazo, maestro Saludos Martín Cuervo Lencho No te duermas Lucero Chaires, ya no parten porque no escucho nada Tauro, sáquese la idea de querer convencer a todos con su pensamiento Trate de persistir en sus objetivos Ah, bueno, ¿y qué le trajo a Tauro de Estados Unidos, maestro? Así no, de Tauro, unas botas de esas peluchentillas para el frío, decimos A mí me trajeron unas botas de esas peluchentillas que supuestamente es un ratón, maestro Sí En la trompa de la bota, o mejor dicho, en el pico de la bota tiene una trompilla de ratón Sí Géminis, los astros podrían activar su energía de empuje y le permitirán sentirse preno y original Géminis, ¿qué le trajo a Géminis, maestro? Al signo de Géminis le trajen unas pantuflas con unas uñotas como de dinosaurio, dicen Están tremendonas Sí Pero bien calientitas, maestro Sí Cuervo No te me duermas, cuervo, no te me duermas Cáncer, maestro Siempre traen de esas pantuflillas de regalo, dicen Ajá Son unas así grandotas y luego salen unas uñotas así Alcanzará el bienestar interior que tanto esperó Y esto le ayudará a enfrentar con buen ánimo Muchos de los asuntos que se le presentan en esta jornada Cáncer, es el último, los últimos días ya de diciembre, mucho trabajo ahorita, maestro Mucho trabajo Mucho trabajo Y a mí, ¿qué me trajo, maestro? A ti te traje un paquete de calzones de la marca Polo, dicen Tremendones Pero si te fijas bien, no tienen pompis los calzones, dicen Ajá Ya vienen hechos a tu medida pompis de cochino capao, dicen ¿Qué puedes, maestro, qué puedes? Nomás están como tromponcillos, dicen Normalmente los paquetillos son de seis calzones, polo, ¿no? Sí Vienen unos negros, unos color rata Unos anaranjados, maestro Leo, maestro Y valen como once dólares Leo, le será muy bueno para su vida Que intente no replantearse temas del pasado Que solo le traen recuerdos no gratos Leo, ¿y qué le trajo a Leo, maestro? Ahora sí nos de Leo un paquetito de pinturas para una chica, dicen Un paquete de pinturas para una chica Sí, esos los venden también así en las tiendas, dicen Ajá Un lapicillo para los ojotes, dicen Hay un lugarcillo ahí en las tiendas Ross Está un cachillo, no mucho En donde hay pinturías como que ya están usadillas, mate Virgo, maestro Y lo dice Que le haránse a Rivilla Dice que le haránse Y valen a dólar, discípulo Virgo, tu vida laboral está en arsa Y aunque ahora no estés haciendo lo que realmente quieres hacer La buena nueva es que pronto Te encontrarás desempeñando tu actividad Eh, Virgo, ¿qué le trajo a Virgo? Al signo de Virgo Una cachucha que dice Doyers Los Doyers A ver, atendemos reportes por la línea telefónica Si no, entramos ya derechito de lleno A los casos de la vida real Vienen los casos de la vida real Buenas tardes Buenas tardes Le escucho con atención y respeto Este, quiero saber A ver si Pregúntale a mi querido maestro Que Si me puede decir Este, si mi esposo me engaña con Con una persona Que viene siendo sobrina de él ¿Cómo? Pues este sátiro ¿Cómo con un sobrino o qué? ¿Con una sobrina? Señora Señora, que si su esposo Que si su esposo La traiciona La traiciona con una sobrina Ajá, de él Con una sobrina Una sobrina De él Pero sobrina Sobrina de sangre Sobrino No, es sobrino No, es sobrino El esposo de ella De sangre Ajá, una sobrina De él A ver, ¿qué signo es su esposo? Es acuario El acuario ¿La otra muchacha no sabe? No tengo idea No, pues ve lo malo Pero tómanos ahorita Comentamos, ¿sale? Ok, gracias Ahorita checamos Checho, Buchop Señor, salúdeme a mi hermano Lupe Que ya se fue por el rancho a la Navidad Allá con mi mamá y con mi papá Andrés García De perdido una de Boston Maestro para Virgo Una, una cachucha de Boston, maestro Sammy López Aquí presentes Martín Felimón Acevedo También presente Rivera Junior Rivera Hasta Kentucky La mejor FM Libres al 2-13-40 Para si usted quiere Para si usted quiere participar 2-13-40 Tendremos sus llamaditas Ahora sí Nada más es cuestión de que nos den chancita De ubicarme yo un poquito Buenas tardes Sí, buenas tardes A sus órdenes Oiga, el otro día le hablé Sobre un caso yo de mi ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa? Este, nada más quería saber Este, que le dije que Que yo ando con un señor Que era casado Y según se anda divorciando A ver qué iba a pasar con nosotros A ver qué va a pasar más adelante Bueno, a ver maestro Tiene esta personita Nada más dígame usted Qué signo es Aquí va a checar el maestro Yo soy del 15 de enero Ella del 15 de enero Y él del 16 de septiembre Él del 16 de septiembre Sí Anda con él Y ya hay Prou Prou Ya tienen una chavalita Inclusive, ¿no? Sí, ya Ya tienen una chavalita ¿Y él qué dice? Oiga, que ya se anda divorciando No, o sea Es de hecho Que ya se anda divorciando Nada más que se anda Con esos problemas De usted sabe Cómo se dilatan Que esto y que el otro Y le da para el chivo A usted, oiga O nomás le da Como se hace No, no Sí, sí me va Sí me ayuda A ver maestro Maestro Eh, quiere escuchar al maestro Lo está escuchando en el radio, ¿no? Sí, lo estoy escuchando en el radio Escúchelo en el radio Inclusive vamos a hacer un sketch Y esta personita quiere saber Si, si, si anda divorciando o no Los hombres somos muy diablos, maestro ¿Qué hubo, chiquita? ¿Cómo está? Este, eh Pues bien, este Pero no, no sé por qué usted se atreve a hablarme Yo sé que usted es casado Que pues Mire Efectivamente yo fui casado Sí Yo fui casado, pero Y ya me ando divorciando Es que mi vieja me trata muy mal Ay, pero bueno ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Que pues yo no, no entiendo la verdad Es que la verdad Usted me gusta mucho No sea malita Pero es que De cualquier manera Usted es casado Ya me ando divorciando No tenga desconfianza Pues no sé Es que está bien chulita, chiquita Además usted es más grande que yo Pues no le gano con mucho, hombre Sí ¿O qué quiere que haga yo con este amor? No, pues Pero de verdad me quiere Sí Sí La amo ¿Cómo estaría bueno para demostrármelo? Sí, usted dígame Dígame ¿Qué hay que hacer? Pues Necesito pruebas Que en verdad se está divorciando Sí Por lo pronto Hágase para acá, chiquita ¿Para dónde? Sí Sí Súbase a mi troque Ay Ahorita venimos Véngase Oiga, pero es que usted va muy rápido Saque las manos de ahí Sí Es que Sí Me gusta tanto, chiquita Ay No, pues cómo no Mira, pues entonces ¿Qué va a pasar con lo nuestro? Sí Tranquila, tranquila Ya me dijo el licenciado El licenciado de oficio Que ya manda divorciando No me digas que es el que Traes del licenciado Al que está con Hermelio Yo digo Pues ese es muy bueno No, pues entonces ¿Sabe cuándo te irás a divorciar? Pues Chiquita, te amo yo No, no, ya cual Ya bastante Te has aprovechado de mí Ya me pichoneaste Hasta que quisiste Pero ahora yo necesito Una certeza tuya Oiga, los méndigos viejos Que somos bien diablos Sí Fácil Cuentían a las señoras Pero al último me convences Y sí No, ya me ando divorciando Es más Este, te traje Es más, te traje Te traje esas sillas Ah, este Toma, me las Se las robé a aquella perra Pero es en verdad De veras De veras Este Ya me ando divorciando Porque mira Yo en verdad Cada que me hablas De tu Maldita esa mujer Hasta me hierve el puchi Mira, hasta cierto punto Respétala Pues es que ¿Y por qué le voy a respetar Si la maldita no te quiere dar el divorcio? Si por eso la tengo tan aborrecida Lo aborrezco mucho Y siempre se andan divorciando Y no se divorcia hermano Si Ajá Bueno Eh, entonces La respuesta a esta personita Bueno amiga Que me ha consultado Yo veo que le van a estar dando largas Van a ¿Cómo? ¿Le van a estar dando largas? Largas Yo pensé que dije otra cosa No, que pues Le van a estar dando largas Para que no se divorcie Para que preste el chivito Si Nomás si ese viejo No va a dejar de estar solicitando su chivito Para eso Para otra cosa No tienen los viejos Pero para eso si De solicitar su chivito Pídame dinero maestro Usted como mi querida maestro Oye ¿Qué pasó? ¿Cómo das largas? Bueno ya que viniste Un día de año que vengo a verte bien amoroso Y todo chiquita Te quiero besar y todo Pues si pero mira Pues yo también tengo necesidades ¿Ahora que quieres? Pues sabes que Ya se me acabó el gas Necesito que me des de perdido mil pesos Además de que Pues ya voy a comprar para la cena de navidad Es que no me han dado la guinalo Ahí en la MA Tranquila Ay si seguramente Si la licenciada es bien cumplida con todos No eso Eso dicen Pero no es cierto No da la guinando No pues no Mira mira Tú nomás vienes y Ay espérame Hasta haces que me de tos de coraje Pero ahí nomás vienes y me envuelves Y nunca me das nada Si El cabo tú tienes mucho dinero Si ¿De dónde voy a tener yo centavos Si no tengo nada? Pues cuánto te pagan Ahí una trabaja de casera Pues también trabajo con la licenciada Que barbaridad Entonces Mira te voy a decir una cosa Ya si no me das dinero Si no me vas a ayudar Olvídate de mí Ya no va a haber chivito Tranquila 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 Hasta para acá mamacita Hasta para acá chiquita Si bien sabes cuál es mi lado débil ¿Verdad? Si Yo sé que tú me quieres ¿No me quieres? Si Te amo Te amo Te amo con todas las fuerzas de mi bicicula ¿Qué cosa? ¿Pero por qué de la bicicula? Bueno es que el corazón ya se lo había dado a otro Por eso a ti nomás te amo con mi bicicula La respuesta de la muchacha Entonces nomás se la va a llevar a ir Va a tardar en divorciarse amiga Por eso tenga mucho cuidado Ese viejo también le es buena así la situación De estar serapichoneando a usted Y estar haciendo largas con el divorcio A ver si me están esperando por acá en la línea telefónica El 21340 maestro A usted algo le da alergia Se me hace que algo le da alergia aquí A ver Buenas tardes Buenas tardes A sus órdenes Oiga ya diablo Porque tengo una hija enferma Si Ya ha ido con los ginecólogos Con psicólogos Con unos y con otros Y pues si es mal Ya tiene mucho tiempo Que tiene como un año A ver pero que le pasó a su hija ¿Es casada ella? Si es casada A ver Un señor Señor que su hija está enferma Pero como empezó No pues empezó que se desmayaba Y se caiga Y de repente anda bien Y de repente anda igual Ya no sabemos que hacer Ya la llevamos por una y por otra y nada Pero porque la llevaron con psicóloga Yo no entiendo A ver Está malita de su mente O que onda Pues si Es que se desmaya Dicen que Pues que es de la mente Ajá Su hija se desmaya La llevaron con psicólogo Sí Ajá ¿Y qué dice el psicólogo? ¿Qué dijo el psicólogo? No pues que con el tiempo Se va a ir componiendo Y se va a ir componiendo Y también la han llevado A un hospital a la cadera Sí Oiga pero Ella está casada Sí es casada Ella ¿Tiene familia? Sí tiene una niña Casada Una niña ¿Y su yerno ¿Qué le dice ella? ¿Tiene paciencia? Pues sí Tiene paciencia ¿Qué hace el pobre? ¿Qué si no es su hija? Mi hijo es de ella Mi hija es del 4 Del 14 de mayo ¿Segurote, segurote? ¿Segurote del 14 de mayo? 14 de mayo A ver ahorita checamos A ver qué está pasando Ahorita el maestro le dice Si es cuestión de doctor O algo le hicieron ¿Eh? Seguro que sí Espero Gracias Martín Maestro ¿Qué comemos el día de hoy? Maestro Mire ya es la 1 con 11 minutitos ¿Qué comeremos Para esperar A nuestros migrantes? ¿Y si? Lo que pasa Es que si algunos Traen mujeres Que son americanas Y son muy trabajosas Para comer Pero yo como mamá Dice Yo que conocí A mis hijos De chiquitos Yo les voy a hacer Comida de aquí Dice Ella quería llorar Dice Rosianita García Saludos ¿Qué les haré de comer? Dice Bueno Pero no hay problema Maestro También Obviamente Nuestros migrantes Se consiguen También a las gringas También les gustan Los frijoles Si no Y luego Fíjate El otro día De la reliquia No Ya reliquia No Dice Así es Así es que Mira Hasta está nubladito ¿A poco no se te antoja Un caldito de espinazo? Ah Ya sé por dónde va Sí Un espinacito ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando está nubladito Normalmente es como psicológica La cosa Algo calientito Se coce el espinazo Maestro Se pone a cocer Se pone a cocer ya Bien Partidito el espinazo Sí Se le pone un ajito Y una cebolla Y se pone Para que agarre sabor Se pone a hervir En una vaporera Maestro Sí Luego se muele Un poquito de chile rojo Maestro Del nuevo Dice Chile rojo Sí Se le pone chilito rojo Y se le pone Oreganito Maestro Sí Para que Dice Meli Rojas Ya chale con la reliquia Que se jibó Me hubieras visto Cómo andaba también Coloradosona Dice Y luego cuando come Uno reliquia Maestro Le queda a uno Como una ruedilla En el tafirul Pues por eso te digo Dice Entonces Mejor mi caldo De espinacito Entonces Le eché muchas verduritas Dice Le eché Le eché tantito Repollito Dice Le eché calabacita También No No Ese no se le pone calabaza Maestro Aquí con razón No me gustó Dice No Es caldo de espinazo Chilito rojo Maestro Sí Sí Entonces ya después Se le pone lechuguita Chilito verde picadito Y cebollita Pero también Le echan Le echan como una bola Que no me acuerdo Cómo se llama Dice No sé cómo Pero bueno Eso vamos a hacer Hoy un caldito De espinazo Luego lo sirvo Y allí en un ladito Te voy a poner Una rebanadita De limón La mitad de un limón Por si quieres echarle Dice Unas tostaditas Y unas tostadas amarillas Que dicen La charra Maestro O unos totopos De condolo menchaca Maestro Y un jarrote De hierbaniz Hijo de la madre Y decimos Maestro Chayote Ya me acordé Era chayote Sí Le puse unos pedazotes De chayote Está mucho bueno No pues a mí No me gusta Con chayote Es que los chayotes Quitan los pedorros Dice Bendice Señor Estos sagrados Alimentos Bendice Señor También A todos Los que estamos Pero que no lleguen Más Señor Porque si no No ajustamos Que no lleguen Los migrantes Maestro Que no lleguen Los migrantes Sí Bendice Señor Estos sagrados Alimentos Bendice Señor También A todos Los que estamos Pero que no lleguen Los migrantes Señor Porque si no No ajustamos Maestro Tengo en la línea Telefónica Un compita No decimos De donde nos habla No decimos nombres No decimos nada Nada más que es cuestión Que me lo diga al aire Para que usted escuche A ver Ahora sí Buenas tardes Te escuchamos con atención Y respeto Buenas tardes Hermano Mira hermano Tuve yo un accidente En la carretera Yo y mi mujecita linda Entonces Hemos andado Con muchos doctores Y padecemos De dolencias De De la cadera Hasta abajo Del hueso Sabroso Mano Entonces Quisiera ver Si el sagrado Maestro Nos Hiciera el grande Favor de decirnos Con que Podríamos Bien amigo Dime Usted ¿Quién es El que tiene Ese gorpazo En la pierna? Sí Maestro Tengo siete Ocho meses Con ese golpe Y He andado Con muchos doctores Y no No Pues nomás El dinero Me quita A mi no No salgo adelante Doctor Usted Maestro Bien amigo Que me consultas Ya te estoy Observando Aquí la pierna Si te diste Buen trancadaso Te golpeaste Muy fuerte El golpe Afectó Incluso Todas tus Coyonturitas Por eso Es que tienes Las dolencias Déjame ver La olita Voy a recomendarte Que vamos a hacer Porque A veces Te incluso Te toma Pastillas Para el dolor Y no te hacen Dime si el verdad O es mentira No Si es cierto Si es cierto Maestro Porque Hasta se me Baja la presión Y el colesterol Se me sube bien Feo con ese medicamento Che A ver Ahorita checamos ¿Qué signo eres tú? ¿Qué fecha de nacimiento? Soy del 3 de mayo Y mi mujer Es del 24 de junio ¿Quién está más enfermo? ¿Tú o tu mujer? ¿Quién quedó más golpeado? Los dos Andamos enteramente Igual Hermano Por eso Te están checando allá Pero acá en México ¿No te han checado? Aquí en México Iba a ir allá Para Con usted A Fresnillo Con el doctor Este Que Que Alivia De articulaciones Y huesos Ajá Pero No No he ido Para allá Martín Porque me dieron Un medicamento Y si me hizo Me hizo Unos días Me hizo Este ¿Cómo te quiero decir Hermano? ¿Cómo que Que te probó Poquito Nada más Y ya volviste Otra vez A estar enfermo? Sí Y volví Otra vez Atrás Y ahorita Pues se me sube La presión Y todo eso Con ese medicamento Está muy fuerte Ahorita Chicamos Pues échale ganas Ahorita decimos Sí Gracias hermano Dios los ayude Bueno Hago la aclaración Que si ya no alcanzamos Porque estoy anotando todo Está quedando todo Grabado en las computadoras Eh Si salen estos días Si salen estos días Maestro Maestro Nos habla una señora Muy preocupada Dice que ha tenido Problemas de salud Dice en sus partes íntimas Fue con un ginecólogo Maestro Y el ginecólogo Tratando de Controlarla poquito Le dijo No se preocupe señora Tiene unos quistes Uno lo tiene más grande Y otro más chico Pero con esta medicina Eh Medio se va a alivianar Dice Ya tiene tiempo Que me dio esta medicina Pero Que me diga El maestro Que me diga el maestro Cómo van las cosas Porque Últimamente Me dan unos piquetitos En el vientre Maestro Ella es del 13 De febrero ¿Qué está haciendo Acá Maestro Usted? Bueno Estoy empezando A hacerle una Orcurtación Dice Porque solamente Puedo ver Así Si es que Está grande Un quilte Y el otro Está chiquillo Dice Dame esa sábana Dice A ver Muy bien señora Déjeme Le abro aquí Para asomarme No me da chance De ver maestro No Una enseñadilla Maestro No Porque tú eres Muy diablo No lo ves Con tintes científicos Dice Cómo está De A ver De sus partes íntimas Maestro Dejeme ver Haga para allá Haga para allá Las trompas De don falopio Ay mero Trompas de falopio Maestro Como de don falopio Bien Aquí Una tripilla Maestro Estás viendo Esa pelotilla Dice Puro Que está allí No está muy grande Es que es en la chiquilla Dice Pero tiene otra Más grandecilla Del otro lado Otro quilte Dice Bien amiga Le voy a decir algo De acuerdo a lo que Está entaliado Esos quiltes Cada vez Le van a estar Provocando más Incomodidad Más dorencias Esa medicina Por un tiempo Hizo su labor Pero yo estoy Incluso pensando En la posibilidad De hacer una Silugía Para quitarle Esos ¿Cómo? Quistes Esos quistes Una silugía Que no es Perigrosa Esta es solamente Vamos para retirar Eso Y que no le esté Demorestando Pero fíjese La responsabilidad Del ginecólogo Como le dijo No, no te preocupes En buena parte Que bueno Que el ginecólogo Le dijo eso Pero es necesario Que casi más bien Que cambie De ginecólogo Si tendríamos que visitar Bien el tamaño De esos quistes Yo acá los Tentalíen Pero está como Resbalosillo Dicíforo Entonces Vamos a hacer eso Señora Hay que visitar Otro ginecólogo Posiblemente Tengamos que hacer Una pequeña Silugía Que le digo No es peligrosa No se preocupe No más con tiempo No más con tiempo Exactamente Todo con tiempo No tenga miedo Ni temor Cáliz consagrado Donde esté el señor Quítale ese miedo Y ese temor Maestro Que feos son Los celos Maestro Nos habla una señora Que tiene celos De su marido Que si su marido La traiciona Con una sobrina Ya muy retirada Maestro Muy retirada La sobrina Es hija De un De un sobrino Político de él Ya muy retirado Pero fíjese Yo digo que Que tremendo Son los celos Maestro Porque ahorita Usted me regañó Maestro Si Él es acuario La sobrina No sabemos Maestro A ver Déjame ver A ver Que tipo De relaciones Están llamando Déjame ver Como es uno Y como es otra Rápidamente Bien señora Que me consulta Lo que le he de decir Es que efectivamente La sobrina De la cual me habla Es un tanto alegre Ella es una persona Muy abierta Pero yo no veo Ningún tipo De relación amorosa Con su marido No le voy a negar Que esa muchacha Viste Un tanto provocativa Que es así Como muy risueña Pero yo no veo Que tenga Ninguna relación Con su esposo También señora Que no sea tan celosa Mira pero Tomo la muchacha Si es media Coquetona Es esa que Se le ven los pechotes Maestro Y anda enseñando El mosquero Dicito Azúcar Hijo Que pronto Se nos acaba El tiempo Es que Prácticamente Empezamos Ya muy tarde Maestro Empezamos Ya muy tarde Vámonos Con los últimos Horóscopos Maestro Ya para Agarrar yo Corte por acá Nos habla Un soltero Del signo Libra Ya conoció Hoy anda saliendo Con una nueva amistad Maestro De amigos Nada más Maestro Que tal Que posibilidades Hay de que la haga Con ella Maestro Ella es Del 16 de marzo Maestro Bueno amigo Yo no No sé No te veo Seriedad Has conocido Mujer Tras mujer Y siempre Vas así Por la vida Hay que tener Más seriedad Cuando entables Una relación Con una mujer O sea que Tenga mucho cuidado Mucho cuidado Es que a veces Andamos Conseguimos Nos conseguimos Una novia Nomás porque se diga No más andarte Entaleando Dice Brenda Ayala Soriano Discúlpeme Brenda Pero usted está equivocada Dice yo conocí Al maestro Que se parece A Polo Urias Muy ilusionado Estaba yo Contigo ¿Cómo es que? ¿A poco estoy Tan chaparro? Diciendo Y luego dicen Que a Polo Urias Le gusta El arroz con popote ¿Cómo hay que? Libra La fortuna Te sonríe Hay un negocio Proyecto Interesante Que te está Dando vuertas ¿Qué le trajo ¿Qué le trajo a Libra Maestro? Al signos de Libra Le traje El día de hoy Una bufanda Dice yo Tremendona Escorpión No me gustó su bufanda No Una bufanda De la América ¿Qué puede? Bueno es que son Campeones Manténgase preparado Ya que se acercan huevos Digo nuevos cambios Y reformas Que le darán beneficios De lo que usted Tanto esperaba Escorpión ¿Qué le trajo a Escorpión? Al signo de Escorpión Le trajimos Una de esas Para hacer churrillos A las señoras Una para hacer churrillos ¿Cómo se llama? ¿Nos tubos? Una de esas Que se calienta Una plancha Una plancha Sí Sagitario maestro Y salen las señoras Que parece que las asustaron Sagitario En este último ciclo De cumpleaños Habrá muchas oportunidades Laborales Que te ayudarán A ganar más Sagitario ¿Qué le trajo a Sagitario? Al signo de Sagitario Le traje Unos zapatos bajitos Para mamar Ah Sagitario Vamos con Capricornio Aunque no quiera admitirlo Usted es una persona Con buenos sentimientos Sepa que hoy Deberá expresarlo Sin ningún miedo Ajá ¿Qué le trajo a quién? A Capricornio ¿Qué era? ¿Qué fue es? Capricornio Ajá Sí Entonces Acuario Entienda que si retrasa Demasiado los pranes No podrá llevarlos a cabo Deje de prestar atención A juicios ajenos Acuario ¿Qué le trajo a Acuario maestro? Al signo de Acuario Le traje también A él de Estados Unidos Una playera Una blusa Del aeropostal Ya nadie las quiere Por eso las traje Ya pasaron de moda Ya pasaron de moda Pisis maestro Agarré a dólar Por eso traje un montón Pisis Abandone la arrogancia Y tome hoy mismo La iniciativa Para aclarar Algunas cuestiones Que lo han hecho Tomar distancia De un ser querido ¿Qué le trajo a Pisis maestro? Ah Sino de Pizuilón Una pantalla plana Dice Susana Sandoval Yo quiero la bufanda Soy capricornio Ahorita se la manda Ley Salvaje del Cedral Es un grupo musical Un cuervazo cuervo No porque lo quieren Publicidad gratis Y no da nada Un cuervazo para los chavos Del grupo Ley Salvaje Del Cedral Que siempre los escuchamos Ese güero Flores Astudillo Saludos al gran maestro Tololeo Nene Desde Baltimore Maryland Jesús Miguel Soy Acuario Querido maestro Meli Rojas Que me trajo Pisis maestro Me llamó mucho la atención Esto que me dijeron Esto que me mandan por acá Dice Ya no queremos reliquia Porque cuando vamos al baño Hasta la danza Se escucha maestro Y peor si es de los caballitos Los caballitos de Rancherán El viejo de la danza maestro Gracias Quédese con Lalo Rodríguez Por mi parte ha sido todo Si Dios no dispone otra cosa Yo regreso exactamente A las 4 de la tarde Vamos agarrando nuestro ritmo Ya con el Tololeo Nene No se nos desesperen